36 minutos, pelota para Camilo Cándido Camilo Cándido, entregó la pelota en dirección del Max, entra el Coelho Coelho entregó la pelota al medio, vino el pase en dirección de Fagundi Fagundi le dio para el jugador Lozano Avanzó Lozano, pide Carvallo por adentro, pide Treza por la derecha Avanza con la pelota Lozano, la pide Treza como puntero Va el remate en dirección de Treza Se acomoda Jonathan Rodríguez, vino pelota para este Atropelló por la derecha, colocó la pelota para Lozano, la perdió Quitó finalmente Liverpool por la punta Corre para tomar Pablo González Le devuelven la pelota a Rivero, Rivero se cae, perdió Quiere tomar la pelota para ir a la robó y se escapó Treza Avanza por la izquierda al medio a Zavala Atrás a Jonathan Rodríguez, gol 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 De Nacional Jonathan Rodríguez, agarró la pelota fuera del área Treza se escapó por la izquierda Dejó para Zavala Combinó con Jonathan Rodríguez Y sacó una pelota caída donde puso el ojo, puso la bala Y decreta el tanto, un bonito gol del volante central, 37 minutos Da un paso al campeonato nacional Nacional 1, Liverpool 0, Jonathan Rodríguez a los 37 minutos Todo de Treza, el mejor de la cancha, Treza Él la peleó, él la recuperó, él descargó, la metió al medio, le pivoteó Fagundes Y qué definición de Jonathan Rodríguez Lleva la 5 en la espalda, pero oculta, atrás parece llevar la número 10 Porque le pegó de cacheté, como dice Kessman Y la colocó contra el palo, no llegaban ni dos arqueros juntos Un golazo para Nacional Cuando las cosas no salían aparece el caudillo Jonathan Rodríguez para acariciar la pelota y ponerla al lado del caño izquierdo Abre la cuenta el tricolor Toma un sorbo de la copa Kessman es Kessman Fabricio Díaz y Pablo González Buenas figuras, buenas figuras los dos Se van Fabricio Díaz, entra Lemos Y entra también al campo de juego Soria Bien, Soria y Lemos entran al campo de juego Señoras y señores oyentes de Radio Universal de Montevideo, Uruguay Va a colocarse la pelota por Nacional Va al remate en el álbol Álbol que vino corto para el Puma El Puma coloca la pelota al medio Vino a la derecha, recoge el Torito Rodríguez Perdió para el Puma, busca colocar un centro Perdió afuera de la cancha, otro álbol para Nacional Cereales, forrajes y raciones balanceadas Osvaldo Rosa limitada Productos de calidad para la alimentación animal Pedro de Mendoza, pasitos del hipódromo de Maroña Osvaldorosa.com.br 42 minutos de juego Pelota otra vez afuera, tirada por Liverpool Un muy digno rival Gran equipo de Liverpool Gana Nacional por un tanto a cero Se está llevando al campeonato intermedio Le quedan 3 minutos malos descuentos al partido 2 minutos y medio Devuelve la pelota a Liverpool Recoge por el medio otra vez Fagundes Pierde, resta la pelota El sangre izquierdo Sosa de gran actuación Volvió a tomar la pelota el Pumita Rodríguez Envió para Fagundes Fagundes el Pumita Rodríguez Te le dio la pelota para Carvalho Carvalho en gran pase a Ocampo Lo deja solo Ataca Ocampo Preparó, va a tirar, busca la de él Rebota la pelota y la pierde Le devuelve por el medio la pelota Hernán Figueredo Cruza violentamente para que domine Medina Atropelló Medina Busca tirar Cruzó para Vecino, está, viene, tiró Y la pelota va al córner cuando se va afuera Dice el árbitro del partido Lo perdió Vecino Se demoró Debió tirar de primera Demora para rematar y pierde el empate El centro delantero de Liverpool Pedí tu tarjeta Pascar en Pascar.com.uy Comprá el regalo para papá y ganá 50.000 pesos Pascar.com.uy La gran trabada de Escándido Que le quitó la posibilidad del tiro Tiro de meta para Nacional Faltan exactamente un minuto y medio Malo de cuento Los camiones Fotón Trabajan con vos Codo a codo Camiones de 2 a 10 toneladas Fotón Trabajamos a la par Impuerte respalda Homero de León Vieron 35.000 espectadores Levanta la pelota Nacional El remate por la punta Quita violentamente Y como bien la pelota del back central El jugador Pérez Devolvió la pelota Pérez para Cayetano Avanza Cayetano Cayetano levantó un centro Va largo para Thiago Vecino Perdió la pelota Corre a tomarla también Medini Corre a tomarla Lemos Busca la pelota Dominarla otra vez El zaguero Gonzalo Pérez Estamos en el minuto 89 Falta un minuto Malo de cuento Emotivo final de un buen partido Va la pelota colocada Para que detenga Federico Pereira Federico Pereira Ignacio Rodríguez Va todo Liverpool Plata o aquello Se llevó la pelota Liverpool Envían para Medina Medina quiere escapar Se defiende Nacional Gran quite por la derecha Del Puma Rodríguez Devolvió la pelota El marcador Lo marca Medina El Puma escapa Quiere ganar en velocidad Lo marcó y le quitó la pelota Sosa de gran actuación Entegó el pase para Brito Que está devolviendo Al estadio vino todo el mundo Vino Andrés Vino Germán Y vino Faisán Vino Faisán Un buen amigo En tu mesa Cuatro minutos descuento Pelota para Lemos Centro Resta como viene la pelota Zavala Se defiende Nacional Busca tomarlo También Figueredo Con Lemos Lemos le dio para Figueredo Avanza Figueredo Figueredo busca un centro Le pide la pelota Por el sector derecho Soria Va para Soria Entrega al medio La pelota en centro De Thiago Vecino Rebotó Tomó la pelota Soria Juega el pase para Figueredo Juega atrás la pelota Que vino para Federico Pereira Junto con Lemos Entró driviando hombre Le levantó un centro Rebotó Toma Figueredo Le dio la pelota En la ponte izquierda Va en dirección de Caletano Le entregó el pase Para Medina Busca un centro Toca Medina Traza Cayetano Centro Choc Quita la pelota Marichal Tomó otra vez Liverpool Falta de Liverpool Ley de ventaja Pelota o campo Lo dejan camino El segundo Ataco campo De contragolpe Lo van a marcar Llevó la pelota Son tres contra cuatro Levantan centro Para Zavar Y la pelota Fuera del campo De unos campos Que ha jugado un mal partido Desde que entró En el campo de juego No profundizó campo Con la explosión que tiene Recortó hacia adentro Era el momento De encarar y liquidarlo No se enchufó En el partido campo Y Nacional Sintió el impacto Faltan tres minutos Con descuentos incluidos Tuana Sólido como el revoque De Urumix Urumix El decano del revoque Uruguayo Al ataque con la pelota Viene el marcador izquierdo Llevando la pelota Cayetano Toca para Medina Entró Pisó Gran jugada Tiró media vuelta Rebotó la pelota Se cae en el hombro El hombro del conjunto De Liverpool Cuando quiso tirar Y el árbitro Está cobrando infracción Dando tiro libre Y es para Nacional Cash cumple 25 años Y festeja regalando 25 motos En todo el país Cash líder En confianza Y una media vueltita Arriba de la pelota Medina que es muy buen jugador Tiro libre Correspondiente a Nacional Y Liverpool llegó hasta la puerta Pero nunca pudo abrirla Porque la defensa de Nacional Hizo un gran trabajo Lindo partido Verdaderamente Esta noche Arce Si señor Le faltó el gol A Liverpool Generó Hizo el desgaste Sigue luchando Pero no la mete El partido ha sido parejo Falló a Liverpool En el último cuarto de cancha No le llegó con peligrosidad Al arco Tampoco le llegó con gran peligro Cabe decirlo Pero fue muy movido el partido La intención fue el ataque De uno y otro conjunto Fue un partido de propuesta Pero con buenos trabajos defensivos Va a colocar la pelota Ahora el equipo Tricolor Se va a adelantar Arce Llegó el vencimiento De DGI Entra facturación electrónica Fácil Rápido y seguro Memory Se encarga de todo Memory.com.uy Con tres cobitos de hielo Whisky Catos El escocés Que proba Si no cambia Levanta la pelota Violentamente El Jorro Hay una falta Cometida por el equipo Liverpool Bien cobrada Tiro libre Que va a tomar el Puma Rodríguez Con Zabala para Nacional Con lluvia o con sol En la playa o en el campo En la casa o en la pesca Lonas Carreteiro Su mejor amigo Busque lo mejor Exija la marca Lonas Carreteiro Queda caído un hombre De equipo tricolor Tiro libre Que va a tomar Nacional El partido fue muy parejo Lo está ganando Nacional Por ese gol De Jonathan Rodríguez Convertió en el primer tiempo Con un remate esquinado Muy bien ubicado Para decretar el único tanto Que le está dando El campeonato intermedio El equipo tricolor Va a colocar la pelota Han sido y si Termina el partido Ganando Nacional Días de festejo Para la hinchada tricolor Con la llegada de Suárez Con este triunfo también Evidentemente Le está dando Hasta el momento El campeonato Cuando todavía falta Un minuto y medio Va la pelota Un minuto ahora Va colocando campo Entre el área Lo están agarrando Lo agarraron Lo agarraron El punto penal Para mí fue penal Para mí lo agarraron No sé si no fue penal A favor de Nacional Va la pelota Colocada por el tricolor Para mí fue penal Le digo Me pareció penal Viene a tomar Ocampo Llevó la pelota Ocampo Le van a mostrar Atropeló Tiró por bajo Para Zabala Pierde Zabala Fuera de la cancha ¿Qué pasó? Cuénteme Para mí Ocampo Engancha Y va como Livianito Se deja caer Para mí se deja caer Me pareció Que lo habían agarrado El árbitro va a terminar El partido Falta medio minuto Va la pelota Sacada por Liverpool Levanta el público Tricolor Comienza a alentar Jugó un muy buen partido El equipo de Liverpool Esto acaba de decirlo Es mérito Evidentemente Del partido Que fue muy bien jugado Por los dos equipos Hay tiro libre Que va a tomar Liverpool Va a terminar el partido Chacho Ramos Presenta otra historia Más de tres décadas de música Y más de quince músicos En escena Invitados de primer nivel Tres de septiembre Ante la arena Te canta el Chacho Última jugada del partido Levanta a Brito Violento y alto Salta para quitar la borda Terminó el partido Nacional campeón Del torneo intermedio Explosión de júbilo En las tribunas tricolores Y la alegría Que se contagia De uno a otro Esa alegría Que ya comenzó Hace largas horas Con la confirmación De la llegada Del centro delantero Luis Suárez A Nacional Y que continúa en fiesta Por este triunfo Del conjunto tricolor Que levanta su categoría Por el rival Que tuvo enfrente Porque Liverpool También jugó Un gran partido Y Nacional Logró el campeonato Con ese gol Del hombre jumbo Para mí Que fue Jonathan Rodríguez En el partido Pero antes Voy a presentar El adelanto Del comentario De Faria y de Arce Presenta Unumix Unumix El decano Del revoque uruguayo Por falta de puntería El Liverpool No le pudo hacer Un gol a Nacional Para hacerle un gol A Roger Tenés que hacerle Un golazo Y si atrás Falto de puntería No hay ni goles Ni golazos Nacional consiguió Uno Lo defendió Muy bien Oportuno El técnico En los cambios No arriesgó Con las tarjetas Amarillas Controló El partido No lo dejó Definir a Liverpool Que estuvo lento A la hora De culminar La jugada Y pagó El precio De perder el partido Arce Fue tan parejo Como la tabla anual Se pasaban por un punto La final Pero se quedó Nacional Que no le hacen goles Que sigue con la valla en cero Pero que hizo un golazo El caudillo Jonathan Rodríguez Para mí también El rumbo del partido Señores Nacional campeón Del torneo intermedio Se van A entregar Las copas Y las medallas Correspondientes En la mitad de la cancha Nacional campeón Del torneo intermedio Y queda como líder De la En la tabla No la uncuando No genera puntos Este campeonato En la final Concretamente Pero queda un punto Arriba de Liverpool Por lo hecho En el campeonato Apertura del fútbol uruguayo Y en el intermedio Antes de este partido Señores Voy a presentar Al hombre Rumbo del match De celeste ¡A at Mushar corrija! ¡Gracias!